¡Suscríbete! ¡Demonios! ¡No se abre! ¡Está cerrado! ¡Miren un cofre! A lo mejor ya hay hierba verde adentro. No, no, aquí no. ¡No se abre! ¡Está sellada por una fuerza misteriosa! Y me di cuenta de algo en la cámara. ¡No se abre! ¡Está cerrado! Me di cuenta de algo. Me traje a Bakemon muy, pero muy débil al pobre. Espero que dure aquí. ¡Oh! Hay que ponerle electricidad estática. ¿Qué baja más? ¿120? En invierno. Mega helada. Con eso. Sí, me lo traje muy débil, Nakamas. Demasiado, diría yo. ¡Oh! ¡Esta sí se abre! Esperemos que dure. ¡No se abre! ¡Está cerrado! Es más, ¿cuánta sangre tienes? Ok. Mira, ven, te doy uno de estos. Aunque sé que es un desperdicio. Y te doy uno de estos. Ahora solo te pido... Ahora solo te pido de favor... Que tengas cuidado y no hay que combatir, porque creo que sí me dan en la torre. Son solmones. Como Bakemon, pero con sombreros de bruja. Es un solomillo. Pensé que era una carne o algo así. Es un frigorífico. Está cerrado. Nunca había visto un frigo cerrado. Yo tampoco, Nakamas. Bueno, en One Piece le cerraron el refrigerador a Luffy. Para que no se comiera la carne. A lo mejor y Luffy está aquí. Disco OVNI. ¿Para qué sirve el disco OVNI? Aumenta las habilidades en combate. Piloto automático. Bueno, sí, ya sabemos para qué sirve. Algo brilla ahí. He encontrado una llave. Tal vez abre una de esas puertas. Tengo la llave de la mansión. Creo saber cuál... He utilizado la llave de la mansión. ¿Tan cerca? Ok, espérate. Una cosa es abrirla. Otra es... Otra es pasarte por ahí sin permiso. A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, creo que es la llave que abre todas las puertas de la mansión. En efecto. Las abre todas. No nos reflejamos nunca más. Ya me dio ñañera. Ah, ¿también está cerrada esta puerta? Con cuidado, ¿eh? Que puede haber. ¿Qué son esos? ¿Algún libro que pueda leer? No, ninguna que pueda leer. Pues... Ah, iba a decir... Pues qué poca cultura tienes en la lectura. Pero es que... Están... Seguramente están escritos en Digimon. Y él no lee Digimon. Vaya, un libro con una cubierta fría. Lo cogeré. He tocado un libro frío. ¿Eh? ¡Ay, Bakemon queda flotando! ¡Vaya! ¡Auch! Estoy herido. No es cierto. Tú ni tienes sangre. Pobre Bakemon. Toma. Ok, mira. Te digo por qué te lo doy. Por tu salud. Así que te lo comes. ¿Cuántas veces se ha engañado este Digimon? Perfecto. Bueno, ya sabemos que eso es el libro frío. No hay que tocarlo. ¡Ay, qué tierno! ¿Me enfrentaré a él? ¡Ay, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Es que... No sé si me... Ay, nakamas no me quería enfrentar a él porque... ¡Eh, tú no eres maestro! Pues según mi nivel tamer creo que soy avanzado. Ahora, por favor, aguanta los... Bueno, aguanta ese fregadazo. Debo estarlo vigilando. ¿Solo se enoja? Ay, yo dije, ¿no atacas? ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, ¿lo puedes atacar? Bueno, eso es algo. No, nakamas. No me conviene enfrentarme en un combate... ...con Bakemon como está ahorita. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque no hace... Miren, miren. Se queda sin hacer nada. ¡Oh, oh! Lo bueno es que por ahora no le da ataques críticos. ¡Ah, perfecto! Ahora sí, atácalo con todo. O al menos hace el acabar luego luego. ¡Vamos! ¡No, no! Desperticias es una gran oportunidad. Ok, ok. Aquí es donde me ponen alerta roja. Algo me dice que Bakemon quiere hacer el acabar. Por eso no ataca tan seguido. Confío, confío en mi Digimon. Confío en mi Digimon. Ok, pero sí debo de cuidar demasiado su sangre. ¡Oh, uy, 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 uy! ¡Otra vez! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Garra negra, garra negra! Lo va a hacer cuando lo ataque. ¡Garra negra! Ya no lo hice por completo, pero... ¡Ah! No digas Yata, di milagro. ¿Acaso ese Tsukimon... ...o patamón negro... ...atravesó la pared? ¿Tienes hambre? ¡Tien, come! ¿Soy yo o atravesó la pared? ¿Qué lugar tan raro? ¿Chip de PM? ¡No! Conozco a esos Digimon. Bakemon no está listo para enfrentarse a esos. A ver... A ver... Busquemos a... ...miotismón... ...y nos vamos. ¿Estará aquí? Ya le di hambre otra vez. Debo tener cuidado en la cama. ¿Cómo es? Ay, yo dije... ...no se lo va a comer. Ahorita creo que mejor hago un lado a esos discos. ¿Hay algo cruzando eso? ¡Ay! No me quiero arriesgar nunca más. Después volveré por esos discos. Y esta no se abre todavía. A ver, vamos a ir arriba. A ver... Tocamos un libro frío. A lo mejor ahí hay un libro caliente. A ver... Parece que ya no lo voy a volver a abrir. Y... ¡Ay! Hay otra parte del librero. A ver... Vamos a abrir... ...la otra parte del librero. No la vi nacamos. No la vi. Es esta. Es esta. A ver... ¿No? ¿Giro? ¿Nada? No, al parecer no. Ah, lo malo es de que para entrar a esta mansión hay que tener un Digimon tipo virus. Lo malo. Disco defensa. Medicamento. Disco protector. Que es muy grande. Ok. Ahorita creo que no nos conviene que nos derroten acá más. Me sigue dando miedo que no me reflejen la... No nos reflejemos en el... En el espejo. Que extraño. Necesitaremos otra llave o... O algo así. Se supone que aquí encontramos a Miotismon. Se supone. El cofre. No. No. El refri. No. Yo contra esos Bakemon no me meto. Digo, Solmon. Quede ser animado en la camas. Creo que tendré que salir de la mansión y fortalecerlo. Porque si no mi Digimon estaba perdido. Miren. 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 Memoria RAM. Ay, pasé. Piloto automático. Me podré. Me podré. Me podré. Oigan, qué bonito, eh. Memoria RAM. Tendré tener poca memoria. ¿Qué? Vaya. Otra caída. ¿Te encuentras bien, Zuro? ¿Te encuentras bien, Zuro? Sí, soy un fantasma. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué clase de lugar es este? Parece que hemos entrado en una habitación en la que no hemos estado antes. No me digas. Qué inteligente. ¿Habrá algo por aquí? Oye, Jiro. Sí que eres un niño, eh. Mira el tamaño del escritorio y ya la pena se alcanza. Medicamento. O el Digimon es muy grande o Jiro es muy pequeño. ¿Nada que puedas leer? Espéranse que mi Digimon tiene hambre. Ten, come un poco. Creo que está cerrado. ¿Se moverá el pomo? ¿No lo acabas de intentar? Se ha abierto. No entendí eso. No, como escuché que movió el pomo y después dice... Está cerrado. Oh. Entonces no era por aquí. Era por la puerta de arriba. Y aquí es donde decía que se sentía una... Fuerza misteriosa o algo así, ¿no? Un ataúd. ¡Aquí está! Tiempo. ¿Qué acabas de hacer? No, 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 no. Ya vi a... Ya vi quién está ahí tirado. Pero pues hay que investigar bien. ¿Nada? No. Nada. Fíjense que esto daría más miedo si la música no fuera tan divertida. Suena como a festival. Y así ya no es tan aburrido. Bueno, ya no da tanto miedo esta mansión. ¿Qué? ¿Ha venido a ayudarme alguien? ¿Digimon? ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¡Dame comida! ¿Tienes hambre? Te lo acabo de decir. ¿Qué quieres? ¡Carne! ¡Tengo carne! ¡Carne! ¿Qué? ¡Toma! ¿Una llave? Tengo una llave de frigo. ¿De acuerdo? No tengo mucho tiempo. Te traeré algo pronto. Aguanta un poco más. Ay, cayó rápidamente, eh. Pobrecito. Ah, por cierto, ahorita que intenté hacer voz miotismón. Este, una cama dijo que no sé hacer voz de robot. Y tiene toda la razón. No creí que se fueran a dar cuenta. Creo que fue muy obvio, ¿verdad? Sí, no sé hacer... ¿Por qué creen que no... No... No, este... No estudié doblaje. Si no, ahorita estaría haciendo algún doblaje. Pero bien. Si me... Por ejemplo, ahorita de acá más que he estado viendo... Es más, en Netflix vi Digimon... ¿Cómo se llama? Digimon Fusión. Que... Sigo sin entender por qué hacen luego esos cambios de nombre tan ridículos. Pero si no saben a qué me refiero es Digimon X Rose Wars. Y el doblaje está horrible. No tanto porque las voces sean poco profesionales. O que apenas... O que se note que sean novatos. Hay una que otra voz ahí que sí... Medio... La alcanzo a reconocer y aunque sea se nota que tiene un poco más de experiencia. Pero la voz no le queda al personaje. En serio, mientras que en el Japón se escucha una voz así muy... Muy ruda. En el... En el... En el doblaje se escucha más como una... Una voz así. O sea, como que no. He utilizado una llave de frigorífico. No sé... ¿Por qué no le pude dar un solomillo mejor? No lo veo. Hay una nota. Vuelve a la posición en la que conseguiste los puntos del tonto. Debería escuchar este... Escuchar este memorando. Que dice... Vuelve a la posición en la que conseguiste los puntos del tonto. Los puntos del tonto. ¿Aquí? ¿Se refiere a la llave? ¿Qué encontré? Y les digo nada más que... Ah, creo que sé dónde. Creo, eh. La verdad no tengo idea. Les decía... Les decía que... Si yo estudiara doblaje... Y me dieran... A... A darle voz a un personaje... Que yo sé que la voz no me queda... No sé, al estudiarlo, al verlo... La neta yo les diría... Aunque me paguen... Aunque me paguen una buena cantidad... Lo siento... Lo siento... No puedo hacer... La voz a este personaje... Por... Respeto... A mi carrera... Y respeto... A los fans que esperan un buen doblaje... Por esa razón... Yo no... Yo no dejaría así que me pusieran... X... Personaje... Nada más porque dicen... Tú... Con esta voz... No, espérate... Tú le vas a dar voz a este personaje... Y ya... No, pues ni siquiera me han escuchado... Porque en serio hay... Voces que... No sé... No me gusta el doblaje... Y luego vi un capitulito rápido de Bakugan... Y no sé... Fue como... Sanación a mis oídos... No me gusta mucho Bakugan... Pero aunque sea el doblaje... Está bien... Bien distribuido... Ok... Los puntos del tonto... Si no... No es aquí con el librero... No... Ay... Entonces creo... Que es... Donde me caí... Por segunda vez... Los puntos del tonto... ¿No era aquí? ¿Dónde era entonces? Ah... Era abajo... Los puntos del tonto... ¿Y quién se robó la carne o qué? Ok... No me han dado nada especial... ¿A qué se refiere? La verdad no entiendo... Y a mi Digimon le está dando hambre... Pero... A montones... Espero que no me tenga que enfrentar... A un Digimon poderoso... Mi Digimon no aguantaría... Pero nada... No sé por qué dice... Aquí está... ¿Qué es eso? Esa estatua es... No lo reconozco nunca más... Ya le dio sueño... Oye... ¿Me puedes decir a qué se refiere con esta nota? ¿Eh? ¿Eh? ¿La llave de mi frigo de carne? ¿Qué? Ok... Ok... Pero mi Digimon tiene sueño... Así que... Good afternoon... Miren... Miren... Debajo también está blanco... Yo pensaba que no sé... Se vería negro o algo así... Creo que entonces es donde les digo... Nunca más... Hay que traerle esa carne... Aunque no sé por qué no le puedo dar un solomillo... Como dijo Hiro... Tengo carne... Pues sí, tienes carne... Solomillo... Era aquí, ¿no? Me equivoco... Ah, ya me acordé... Ah, que mi memoria... Aquí... A ver... Que aquí fue donde me caí, ¿no? No puedo pasar... Ahí hay una tarjeta madre... Y apenas me di cuenta... Con cuidado... Ahí está... No hay que alborotar a esos dos... ¿No? Buen aterrizaje... Ah, ya la tenía planeado... Ya lo tenía planeado... Entonces... Los puntos del tonto... Los puntos... No, pues... No, pues... No, pues... No sé a qué se refiere... Afuera... Tendré que salir... Oh, sí, miren... Es Solomillo... No es lo que yo tengo... Llena mucho el Digimon... Solomillo... Con sangre... 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 Aunque no... Sigo sin entender el mensaje... La verdad le atiné... Ahora, ¿dónde era? Aquí arriba... En serio... En serio... La verdad le atiné... Entremos... Cuento recorrido... que hacer. ¡Chucum! Ven, ven, cómetelo. Ah, y así de la nada se levantó. Qué carne tan buena, ¿eh? Esa carne debe estar buenísima y con muchas proteínas. Estoy salvado. Muchas gracias. Lamento los problemas. ¿Qué ha ocurrido? Se ve medio feo Miotismón, ¿eh? Soy Miotismón, maestro de esta mansión. Soy Alex, un humano de otro mundo. Este es mi compañero Zuro. Estamos aquí para salvar la isla. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Te doy la bienvenida. Y te atravesaré sin permiso. Oh, ¿qué es eso? ¡Niam, ñam! ¿Sabes qué estás comiendo? Porque eso se ve... no se ve saludable. Bueno, lo que hay en los platos, lo que hay en el otro plato, en el centro, eso sí se ve rico. Ah, escucha, por favor. ¡Qué rico! ¿Y yo dónde estoy? No me veo. Solo veo a Zuro. Mis hombres no escucharán más. No creo que puedan recordar mis órdenes. A veces ni siquiera comprenden. Mis hombres deberían traerme comidas... Comidas. Así como dineros. Pero... ¡Qué rico! Mientras estaba trabajando no me traían comida. Así que me olvidé de comer. ¡Vives para tu trabajo! Me da tanta vergüenza. Vergüenza lleva los dos puntos en la U. Es que hace rato escribí vergüenza y me puse a pensar... ¿Llevan esos puntitos? ¿Cómo se llaman? Apóstrofes. No me acuerdo cómo se llaman. Creo que hay problemas en la mansión. ¿Problemas en la isla? No, te dije en la mansión. ¿Hay alguien que actúa con mis hombres? Sí, están perdiendo la memoria. ¿Crees que hay alguien detrás de esto? ¿Qué puedo hacer? Estamos construyendo una ciudad para unir los corazones de los Digimon. Viajamos para encontrar amigos. ¿Qué puedo hacer? Mis hombres tan solo tienen habilidades de combate. ¿Quieres entrar en un combate? Un combate. Perfecto. Hará que mis hombres se sientan mejor. ¿Entonces quieres participar? Sí, sí. Pero aún tengo que seguir investigando aquí. Iré pronto. Y tan, tan, tan. Esto se podía hacer desde el principio, Nakamas. Pero la verdad sí me demoré demasiado en venir a la mención de Miotismon. Pero pronto regresaré, Nakamas. Pronto. Los combates han ayudado a mis hombres. Un combate es un buen intermedio para mi investigación. ¿De qué trata la investigación? Oye, te pregunté de qué trata la investigación. Ah, bueno. Regresemos, Uro, y te entrenaremos. Y creo que ya llevo como media de la Nakamas. Así que hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un... Yo lo sentí como un video cortito. Pero la verdad no tengo ni idea. Yo lo sentí así. Este... Ah, y déjenme informarles Nakamas que ya mi página web regresó. Ahí si quieren chequenla. Aún le estoy haciendo unas actualizaciones si es que la ven incompleta. No ha venido no ha venido Miotismon, ¿verdad? Pero bueno, Nakamas. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción dejo el link para que se descargue en el juego. También mi Twitter, Facebook, página web y la lista de reproducción de los capítulos anteriores. Ay. Yo me despido, Nakamas. ¡Sai, sai! Sayonara.